...de COVID en su territorio durante esta semana, que hayan sido transmitidos localmente. Por lo cual aseguran que el rebrote sufrido en julio ha menguado, gracias a la postura de tolerancia cero como marca perfectamente este signo rojo que usted está viendo, tolerancia cero. Tal cual, cosa que la verdad aquí en México pues no conocemos mucho, ¿verdad? Aquí se tolera de todo. Todo, hasta la corrupción. Bueno, esto luego de que julio, varias ciudades de esa nación, de China, obviamente fueron nuevamente confinadas debido a la variante Delta, que comenzó con un rebrote localizado en el aeropuerto de Nanking. Y se extendió rápidamente a la mitad de las provincias, porque así es la variante Delta. Es más rápida, más rápida que el correcamino. Y aunque solamente se registraron mil enfermos, el confinamiento se ordenó para millones de personas. Ahora, el gobierno chino confirmó que hasta ahora el rebrote no ha cobrado ninguna. Eso es una muy buena noticia. Felicidades Chinas, si usted no vive en China, pues sígase cuidando, evite las fiestas. Bueno, use el cubrebocas, como dicen nuestros compañeros Úñiga y Pau. Usen el cubrebocas. Vamos a una pausa. Y mientras vamos a la pausa, ¿qué le parece si mire, yo me pongo mi cubrebocas y regresamos a rapidito?